Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en el parque y vamos a tratar sobre un tema interesantísimo con nuestras mascotas. Y nos acompaña, como siempre, nuestra amiga Katy Rivas. Hoy vamos a hablar sobre el estrés. ¿Ustedes qué creen? ¿Que nuestros perritos se estresan o que no? Katy, cuéntenos. ¿Esto es un mito? ¿Es una realidad? Bueno, buenos días a todos. Gracias Claudia por decirme, transmitir un poquito de la experiencia que tengo yo con los caninos. Sí, definitivamente se estresan igualito que nosotros los humanos. Hay diferentes puntos por los cuales se estresan. Por ejemplo, uno puede ser por ansiedad de separación, cuando se les deja solos, se pueden empezar por ruidos, por lluvia, por frenos, por falta de ejercicio. Es un punto muy importante que tenemos que tocar con ellos. También por cambios muy grandes en las rutinas, por cambios de casa. No, hay un montón de puntos por los cuales se pueden esfuerzar. ¿Nosotros como dueños les transmitimos el estrés a nuestras mascotas? Definitivamente. El perro es el reflejo del humano. Sí, perfecto. Y entonces entiendo que así como nosotros como personas tenemos mecanismos para crearnos de estrés, también con nuestros perritos podemos tener o hacer ciertas actividades para que se funcione. Sí, claro. En este webinar vamos a tocar tres posibles formas de bajar el estrés a los caminos. Uno puede ser la caminata en la ciudad, la caminata en lugares turísticos, parques, cross country y el otro, masaje canino. Guau, masaje canino. ¿Cómo nos damos cuenta que a mis perros se estresan? Muy bien. ¿Tú te das cuenta cuando ves el lenguaje corporal de tu camina? ¿Tú lo ves con sus brazos paradas, con su cola herida, o está muy agresivo, o tiene muchos sueños? Cualquiera de esas podría ser un índice de que tu perro está estresando. Ok. Bueno, pues acompáñenos y veamos el primer clip y consejo para ayudar a nuestras mascotas a desestresarse. Bueno, una de las cuestiones que podemos hacer para que tu perro se desestrece es caminar al menos 30 minutos dos veces al día. Ese día tenemos como modelo a Lily. Lily es una mezcla de husky con rottweiler. Tiene aproximadamente un año y es un excelente modelo para caminar en la ciudad. La caminata tiene que ser relajada, pero también tiene que ser dirigida. Entonces, cuando caminamos tenemos que ir como humanos pendientes de cualquier situación que pueda estresar a tu canino. Entonces, tú ya debes de conocer qué es lo que le estresa a tu mascota y así evitar con pequeños jaloncitos que ella se estrese para llamar la atención para que sigamos la caminata. Vamos a hacer una pequeña caminata con Lily. Tú puedes hacer tu caminata cerca de cualquier parque o cualquier calle en tu casa. Ahora estamos en un parque cerca de donde vive Lily. Sí, estamos esperando la caminata en Asiogia. La caminata muestra se engan a la escena de ropa. Adelante. 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 Adelante parte. Adelante. Cariera en un parque como . Adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso lo puedes hacer una vez a la semana durante 15 minutos Quiero enseñarles los movimientos que podemos hacer con los geriátricos Los cuales pueden tener problemas en sus patitas Voy a mover un poquito a Gaston para que pueda apreciar mejor el masaje Su piecito en movimientos cortos circulatorios Acá, hacia adelante y hacia atrás Despacio, en sus cuatro patitas De esa manera activamos un poquito la elasticidad en sus tendones Y evitamos que haya dolor en sus articulaciones Si tú ves, ya se relajó Gaston No se ha echado completamente porque no está acostumbrado a un masaje Pero si tú lo trabajas una vez a la semana, será perfecto Bueno, cuando salimos también a estas caminatas, Katy Sí, tenemos que traer un par de accesorios o cosas que ellos van a necesitar A ver, ¿qué nos recomiendas? Sí, bueno, primero tienes que traer una buena correa Un buen collar, eso es esencial También agua, traerle mucha agua Porque también los caninos se deshidratan Y puede haber un golpe de calor también Procurar que las caminatas no sean en las horas de calor Sí, sino que sean en horas tempranas o tardes Tardes, noches Y lo otro que podemos traer Bueno, no podemos, debemos traer Son bolsitas para hacer, para recoger el pupú de tu mascota Ok, y de repente traer un snack o algo O eso puede causar algún problema Si le damos alguna galletita, si están muy cansados No, definitivamente no Tiene que haber comido una hora antes de la caminata Para que no haya problemas Primero, porque lo trasladas en un carro Por ejemplo, si es en un parque Y dos, después de la caminata no es recomendable Tiene que pasar al menos 45 minutos Para que ellos puedan tener ingesta de comida Ah, perfecto, muy bien Bueno, seguimos disfrutando este paseo Con nuestros amigos Bueno, Katy ¿Cuánto tiempo o cómo se va progresando En el tiempo para salir a caminar con nuestras mascotas? Esa es muy buena pregunta, Clau Bueno, empezamos con caminatas de Cuando nunca hemos caminado, ¿verdad? Podemos hacer caminatas de 20 minutos Dos veces a la semana La siguiente semana podemos aumentar a 30 minutos Luego vamos subiendo a 10 minutos más La siguiente semana, 40 Cuando ya estés caminando aproximadamente 45 minutos, una hora Entonces es recomendable ya que puedas caminar en un parque Para que puedas lograr una caminata de una hora a hora 30 Pero ya has acondicionado toda la musculatura de sus patitas Para que ellos no sufran Porque es diferente caminar en asfalto que caminar en piedra Y luego de una caminata ¿Es necesario poner algo en las cebolletas para cuidarlos o no? No, 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 no Para nada, en absoluto Simple y sencillamente Bueno, ahora con la cuestión de la pandemia Yo sí sugiero que siempre después de cada caminata Con una toallita húmeda Pueda limpiarle sus patitas Perfecto, buenísimo Sigamos chicos Vamos gordos Bueno, vamos a hacer Vamos a bajar escaleras, Clau Ok Vamos a llevarlos cortos para que no te jale Porque si te jala Podés completamente rodar Te podés lesionar Podés lesionar a ellos Entonces tú llevas el control a la hora de bajar escaleras Perfecto Gastón, vamos Despacio Despacio Corto Vamos Vamos Gastón Despacio 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 Good boy Muy bien Muy bien Vamos En estos casos se hace más importante el collar de entrenamiento, ¿verdad, Cati? Definitivamente es mucho mejor el collar de entrenamiento que un collar estético Bien Muy bien, Gastón Vamos Excelente Bueno, pues a través de los tutoriales de educación canina Hemos venido aprendiendo cosas Desde cómo educar a nuestros cachorros Los comandos básicos Las salidas de paseo Y hoy pues creo que ha sido tan interesante, ¿verdad? Aprender esos temas de masajes De cómo relajarlos, Cati ¿Cómo podemos cerrar este día? ¿Qué otros tips para cerrar nos recomiendas? Bueno, quizás hacer un punto bien importante Que tú como humano Cuando logras entender Que caminar con tu camino Darle esos paseos Te van a servir a ti también Entonces date por servido Que has entendido exactamente lo que significa hacer ejercicio con tu camino Perfecto Además que es parte también de las responsabilidades Que tenemos al adquirir una mascota Y a que sea parte de nuestra familia, ¿verdad? Tenemos que dedicarle tiempo Y creo que lo más importante, como dice Cati Es que tenemos que disfrutar estos momentos ¿Verdad? Así es, Claudia Y quisiera terminar con una frase que me encantó Que leí por ahí Que dice Amar a tu mascota es amar el amor Definitivamente tiene toda la razón Perfecto Muchas gracias, Cati Con usted aprendemos cada vez que nos acompaña Gracias por su tiempo Y por traernos estas bellas mascotas Que nos sirven como modelos en estos tutoriales Así que la esperamos próximamente Gracias a ustedes Vamos con su mascota a hacer ejercicio Bueno pues amigos Además aprovechemos a conocer tantos lugares Y tantos parques lindos que tiene nuestro país Y a enriquecerlos con nuestras familias Y nuestras mascotas Los esperamos en el próximo tutorial de educación canina En nuestras páginas de Dostar Chao No me voy a tirar No importa Podemos empezar parado No te sientes No te sientes No te sientes Ya No te sientes No te sientes ¿Quién es Hercules? Gastón Gastón Ay, qué hermoso